qué tal qué tal bienvenidos a otra tarde noche de videojuegos y continuamos con los directos de wolfstein young blood este juegazo y porque lo estoy disfrutando y se ve que ustedes también muchísimas gracias a la gente por tanto apoyo muchísimas gracias y bueno pues permítanme antes de comenzar permítanme unos segunditos para revisar cómo va todo como el directo compartir en redes sociales checar que todo fluya y este todo eso permítanme para revisar todo eso bienvenidos bienvenidos a la gente nueva también pero creo que está transmitiendo una calidad de 720 a 60 frames 720 a 60 frames por segundo perfecto para este juego te recuerdo que todos los días en puntos de las 19 30 horas méxico estoy haciendo estos directos en youtube de este juegazo eventualmente lo terminamos y empezamos de nuevo otro así todos los días todos los días en puntos de las 19 30 horas méxico y terminando sus directos a las 11 11 y cuarto me voy a mi canal de twitch en la descripción de este vídeo está a mi canal de twitch también con todos mis datos realmente invitados a ya estoy jugando un rpg estilo anime está increíble está muy padre perfecto no se comparte estoy grabando este directo en mi computadora por en caso de que tengamos la voy a ir cargando esto a ver continuar perfecto no se comparte esto perfecto al batman cómo estás ese milagro compaño como estás ante ante la adversidad bueno iniciamos vamos a dar fuego a este juegazo y pues está de más no está de más mejor dicho pero cuídense ahorita estamos pasando por una situación bastante 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 complicada cuídense mucho acá ten las reglas de cero convivencia social quédense en su casita como este brother familia jugando videojuegos hacia solos acompañándome aquí en los directos hay que acatar las reglas para evitar evitar cualquier cosa no evitar más pues bueno iniciamos ahora en su refresquito algo para acompañarme esta tarde noche de videojuegos con este juegazo increíble nada más que quiero armas y municiones así es todavía no sé leer muy bien este lugar más o menos me guío no hay hoy error a ver aquí es acá voy para acá aquí está mismo aquí está la acá es las comidas acá no se crea lo mismo las que es de medicina saben pelear chicas pero no creo que estén preparados vamos para abajo porque ya no me acuerdo dónde es menos más o menos más o menos debe ser por aquí cerrado donde bañan quiero ver las municiones aquí está el metro la muchacha aquí hola que para una de las municiones de las todas esas armas y voy a voy a tengo dos puntos de habilidad entonces a ver aplastamiento no y si es conveniente en casa de las supermercadas en armas más grandes permite llevar armas pesadas dejan los enemigos cuesta 2 lamentar la armadura podría ser podría ser la opción pero es que necesito más sangre llevar más sangre el cáncer saque bueno pues entonces ya estoy a cuesta 2 vamos a seguir mejorando esta mejorando esta mejorando esta ahora sí ayer este el directo de ayer terminé ya en lo que fue el primer encuentra el primer el primer hermano tres misiones principales ahora sigue el segundo hermano y el tercer hermano vamos a ver cuántas veces lo podemos lograr porque ayer se nos complicó tantito se me complicó tantito pero bueno al final al final cayó al final terminó cayendo misiones secundarias vamos a entrenar perfecto vamos allá vamos a darle el general el general estableció zonas de detención como esta para encarcelar a disidentes políticos de las categorías de riesgo bajo a medio un aviso contra todo aquel que se sintiera tentado a rebelarse con solo pronunciar una palabra crítica contra los nazis te envían aquí tras la rebelión de parís muchos de sus habitantes han muerto o desaparecido resulta algo muy triste bárbaro déjeme revisar aquí el speed test porque creo que ahorita se dijo un microporte no, ahorita no estoy grabando este directo en mi computadora también por el caso de que tengamos la que se comprometa mucho ahorita está el microcorte me voy a esperar tantito perfecto ya se estableció los distritos de new parís están repletos de actividades y oportunidades de exploración siempre hay una gran presencia de fuerzas nazis cada distrito limita o limita con una puerta de hermano fuertemente vigilada a los tres hermanos hay que superar estas puertas sin embargo hay dos secretos bajo las calles de parís que te permitan abrir estas dificultades hay atajos como todos los atajos van a estar ocultos muy muy bien y escondidos obviamente nivel de exploración pues es bastante vale vueltecitas más que nada encontrar coleccionables como todos los atajos puede ir una vida ya tenemos la vida al máximo oculta eh las balas tengo es la callejón es ese callejón o por la parte de arriba no me estoy viendo el entorno a ver que puede ser es por ahí eh la parte de las azoteas por y estoy yéndome hacia la azotea el lugar donde me voy a poder brincar por ahí lo que he descubierto por ahí todo lo que he descubierto que no dura mucho la eh camuflajearse Ya se me quita. Justamente el sigilo. Estoy dando vueltas nomás por investigar. Realizarme con aquí, con esto. Bueno, estamos listos, estamos listos. Déjame checar también aquí con esto. Venga. ¡Pedoso! ¡Ah! ¡Esta basura casi está frita! ¡Ahí! ¡No veo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi! Ya se cayó. ¡Ya se bajó! Está bien otro brother, ¿eh? ¡Ah! Tengo automáticas y hago el gatilio. ¡Me encargaré de este gatilio! Que no venga por atrás nomás. Hay uno atrás, ¿eh? Salía uno que actúa atrás. ¡No! Bien, acá está, mira. Que yo sabía. Están los láseres. ¡Esta basura nazi está frita! ¡Ay! ¿Quieron eso? ¿Quieron eso? ¡Ay! Ya cayó. Hay todo un mundo, ¿eh? No. Y es trabajo, ¿eh? Quiero mandar a limpiarlo a algunos machos. ¡Ah! Un arma más, más rápido. Oye, Abby. Dinos cómo vamos. Yo diría que su actuación ha sido satisfactoria. Ah, pues genera un código aleatorio. Creo que aquí hay un código. Me lo pido. No se puede. Alejandro. Este es el médico. ¿Qué tiene? Lo pido. Este es el médico. Me encanta. No. No, no hay gente. No hay gente. No hay gente. Esta es la gente. Ya se debe. Aquí hay gente. creo que quiero ir para acá exactamente todo esto aquí tenían estos armazones estos armazones aquí estos carajos tengo que mejorar eso también poder llevar más poder llevar más munición porque si eso es crucial puedo irme por dos lugares por aquí también lo principal o por abajo una una motos muy futuristas pero si esto es una parte puede ser ah mira me atajo atención nos llegan informes preocupantes es por un tren los nazis están ejecutando arbitrariamente a civiles en su zona rescaten a todos los nazis la activo muerto un bichito un bichito por arriba puesto es todo es todo un mundo esta si puede correr un bichito o mostrás no nos esos 11 conduciendo la Chup la la p las gan y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo creo en ti, hermana! ¡Lo lograste! ¿Me va a corralar aquí? Una chica ruda e inspiradora, Jess Tienen que estar en los tanques ¡Uy! Dame marca algo ¡No! 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 Nada Solo allá a mi hermana A ver Un atajo, ¿no? No, es el metro Como si quiero volver, pero es para hacer todo eso, ¿no? Allá está, adelante está el target ¡No! 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 como algo algo potente o de voz permítanme para revisar cómo va a youtube eventualmente estoy buscando cómo va a youtube ello todo fluya o algo algo fuerte algo que pegó a yo hacer un voz uno este hacia un gato un perro ah mira ahí está un maldito 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 de estos cómo se llaman robots esos vamos a quitarlos a los minions juntan las torretas vamos a quitarlos a las torretas precisamente venga venga ah mira ahí hay otro arriba no tengo armas o qué no 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 vieron vieron en la espalda en la espalda básicamente para que tanque de esas cosas o de gas o no sé qué sea frotarlo quitarse todo lo que yo creo en ti yo creo en ti hermana qué ah ay un poquito no se veía no se veía destruyan aquí me dice que hay algo aquí me dice que hay algo pero tres acá está urgen no no al a descifrar, nos den las llamadas, no identificada, bueno, lo único que me faltaría es que aquí grabara, para qué, para tener un punto de control, no hacer una y otra y otra y otra vez todo. En París, aquí se almacena maquinaria pesada, Nancy, así que tengan cuidado. Dale. Pantadas de carga, a mí me gusta dar algún tipo de noticia, y pues bueno, hoy no va a ser la excepción, hoy mismo ya podemos descargar el demo, el demo de Trials of Mana. Cerca de la cima de la torre, primero tienen que atravesar el garaje hasta el vestíbulo principal, y luego sigan subiendo. Entendido. Bien señoritas, atraviesen el garaje de Hermano 2 y suban hacia el tejado, ahí se encuentra la computadora principal. El demo está ya disponible en Switch y en PlayStation 4, el demo de Trials of Mana, este RPG que va a salir, que es un remake, que va a salir en abril, veintitantos de abril. Y este, es una muy buena noticia porque lo voy a traer también aquí al canal, a darle todo lo que se pueda hacer en el demo. No, en la cola, en la cola tenían las cosas. Ahí. El lomo tienen ahí la debilidad. Ahí hay uno, eh. A ver. Tiene que saber que yo sé. Ahí está el de fuego. Ah, era el maldito perro detrás de mí. Aquí tiene la... Ahí. Ay, ahí. Primero, primero. Ahí está. En la parte del lomo donde tienen su... ¡Ah, no puede ser! Descubrí a la Braviña. Oh Oh, me pega Oh, no Ah, Dieselcraft My bad Pobre, cayó con una bomba, ¿no? Oye, ese gatito Me dio la vuelta, ¿eh? Me sacó la vuelta Significa que tiene una Inteligensidad de este juego bastante He contado todos los disquetes Chao Nada, nada Gracias Si haya armamento así, quiere decir que viene algo sabroso. Tenso y sabroso. Viene yo. El otro debe estar adelante. Mucha cosa, eh. Ni algo para ella. Ni algo para ella. Ni algo para ella. Ah, mira. ahora tenemos una mano, pero no me acuerdo cual aquí no me espera perfecto dron, otro dron ah ya otro dron ah díganmela Debbie ahí las patitas ¿qué pasa? hay que reparar tu armadura ¿qué pasa? ¡cuidado! había sangre, yo me acuerdo voy a matar a esta idiota no hace nada no hace nada, ¿o qué? pero aquí había dicho sangre él no le hace nada a mi arma muchísima sangre, ¿eh? ah me alcanzó de algo que no debía alcanzarme estoy aquí vengo a apoyarte va bien hermana gracias gracias vamos a pegar no creo que hay que darle aquí en el brazo se murió ahí, se murió, oh en la ultima cosas a que costo que costo de tanto recurso tantos recursos que se gastan vamos a por todas las cosas que dejaron un atajo atajos para a estos brothers me matan mas o menos recordar recordar que hay aquí vamos a recordar que hay ay para ahí arriba estoy recolectando todo lo que pueda llevarme que honesta la cosa todo el arma esa de diesel que ya no soy en youtube que espero va a ser por arriba que espero va a ser por arriba por acá por arriba por arriba creo eh si voy a grabar y hay un código bueno para poner el código no sabe que ya tengo hay que ver probar todos los que tengo eh hay que probar todos los que tengo hay que probar todos los que tengo no hay que probar un código Tengo que eliminar esos porque están en una posición bastante privilegiada para que me ataquen, eh. ¡Ah! Ya no están. Para allá. ¡Ah! Me aventaron algo fuerte, eh. ¡Lo lograste! ¡Ah, no! Le acortaron a mi granada. Ahí nos rotó. ¡Ganada! 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 ¡Estamos! 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 ¡Ganada! 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 ¡Ay! ¡Sigue trabajando así! ¡Oh, Yeme! Ok. Ok. Aceptar todo. Es lo más tardado pues, pero si me llegan a matar, pues ya todo esto pasa. ¡Oh! ¿Eh? Esas torretas ahí no se activaron. No. Es para acá, eh. Es lo mismo, eh. Ah, por la parte de abajo. No me confío. Hay dos. Hay dos. Hay dos switches, pero no lo veo. Ahí está. ¿Crees que estará buscando eso que vimos en sus notas? ¿La llave de Dios? No lo sé. Una vez no vi hablar de ella con Z. De cómo desapareció. Me sorprendió. ¿Qué bajará? Marca aquí el objetivo. Para abajo, ahí está abajo. Marca. Marca. Hay escaleras ahí. No se había visto. El crafting. No tengo esa. Marca. No se la tengo. Marca. Marca. Ah, mira. Ah, el resto. Investigando acá arriba. Más seguro. ¿Sabes? Algo me da que es por acá. Ahí. Ahí. Llega. Voy a poner el juego y p... Entonces... Entonces, a ver, ¿qué pasa? Para llegar aquí a la parte donde entré Está cerrado ahí Para allá también está esa... Ah, hay unas estrellas que están arriba Están plegadas Vamos otra vez abajo para ver si no se acopan nada Está abierto Era por el otro lado de atrás Genial 26 Pero... Aquí está Dieselcraft quack Esa suena alucinante El craft quack Pego ya Ya, pero para que la desperdicio Pego nueve Para que había unas municiones que no... Que no tomó Tengo que usarla... Ah, no... Ah, no... Tengo que usarla... Porque se... Tengo que usarla... Porque se... Ah... Disparar... ¿O qué? Arriba... No... Ya sea... Las dos... Ah... Bueno, bueno... Fue bueno... Fue bueno... Echaste... Ok... Lo haces... Genial... Gracias... Ay... ¿Dónde están? Ah, aquí arriba... Genial... No lo voy a desgastar... Ahí está... Bajo, ok... Arriba... ¿Qué es eso? No veo Ahí está ¿Qué es eso? Ok Tengo que bajar las cosas Antes de que sigan llegando más ¿Pero cómo las bajo? Ah Es con el arma Con el arma Ah ¿Ya? Vamos a explotar hace rato eh Me acuerdo Por tiempo ah ¿Qué hago? ¿Qué ando haciendo aquí? Detallando Ah mira Estirnos De forma Podríamos adherir un explosivo a esa cosa No sé cómo explotan No 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 lo entiendo Lo único que le queda a los nazis es Europa ¿Por qué el resto del mundo no les da una paliza? Papá me dijo que es porque algunas personas Son un montón de imbéciles que no se llevan bien Tiene sentido, creo Más que no lo puse Ah, ok Tengo que hacer esto Tengo que hacer ya Ya le he Ya le he Vamos con las municiones que me traen esto Tengo que hacerle... Los comandantes de la torre hermano 2 Están a cargo de las pistas de aterrizaje Del techo Encuéntrenlos Acaben con ellos Y robenles las llaves Para que pueda hackear la computadora Así va a ser fácil lo que habla Debe ser el vestíbulo principal Bien hecho chicas Ahora busquen un ascensor Eso las llevará hacia la torre Robots Yo también Quiero Erros Ayuda Aquí está el comandante Eso No hay Gracias Gracias Hermana Ah Ayuda Muy fácil Mira Con trabajos Trabajos Puda Oh Ya no tengo armadura Yo me ocupo de este Yo creo en ti Hermana Así se hace Ya ¿Quién me está pegando? Al de acá No 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 Aquí estás Aquí estás No 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 Aquí estás Aquí estás Aquí estás Amiga La mía Hermana Necesito un poco de ayuda Necesito un poco de ayuda Necesito un poco de ayuda Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda De vuelta a la acción Estoy bien Hermana Voy a aguantar Me fue bien lejos ¿Dónde estás Jess? Necesito que me ayudes Viene Viene Llega Me vendría Viento Te ayudaré A recuperarte Fuerte lo que tienes Hermana Así se hace Amigo ¿No? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Un perro de estos legendarios! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo, el otro. Oh, no ha muerto, no es otra. Ya había caído. No hay paloma, eh. Ok. Estaba el boss. Tiene que haber... Tiene que haber... ¿Cómo se llama? Necesito tu ayuda aquí. En esta parte cuando hacen esas cosas. Dejan aquí muy el rast, carajo. Ahí sí. No hay paloma. Asesina por bombas. Trae láser y trae fuego y trae todo. No hay paloma. No hay paloma. No hay paloma. No hay paloma. Más, más si tuviéramos sola, sola, disquete. Muchos secretos, eh. Ana. Malo es de que si ya es boss, tienen que darle más municiones, corre. ¿Más? ¿Más no, eh? Una aduana, aquí, eh. Quiero decodificarle si es este bicicleta. Vamos a ver cuál de esos dos, ya ni me acuerdo cuál vi. 0, 4, 50. Intrusa. Como si fuera la actusa, ok. ¿Qué tal? Oh, la desperdicé. Completamente. Chicas, los nazis hacen mantenimiento en el exterior de la torre en los niveles superiores. Escalen los andamios para llegar al piso que contiene el ascensor de acceso al techo. Ir allá, pelear allá, ¿de qué lado? ¿Qué onda con el robot? Robot suelo, eh. Por arma. No podemos mejorar. Tengo tres puntos de habilidad, entonces... Entonces... No me voy a saquear. Un alcance total de movimiento al estar en ocultación. No hace falta permanecer agachada. Es... Buenas de... Un alcance total. No hace falta estar agachada, pero de todos modos se acaba muy rápido. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Ok. Por si alguien quedaba vivo, eso fue... Esa técnica es por si alguien quedaba vivo. No por nada. Porque fallaba. Perdón, también faltan las armas. Perdón, también faltan las armas. Perdón, también faltan las armas. Pag movement. Perdón, también faltan las armas. Perdón. Perdón, también faltan ciertaDP. Perdón. Perdón, también faltan las armas. el billete el billete el billete acabo el guiyuyo a ver vale Le pegué al monito este. También le daña. Ese que es para acá. Ok. No lo puedo agarrar. A ver que abre esto. Uy, va a ser aéreo el brother, ¿ah? Ah, ok. ¿Hay que ir ahí? ¿Estás loco? ¿Estás loco? No puede ser. Estoy malísimo en plataformas. Uf. ¿Te muero? No puede ser. No creo, ¿eh? Estoy malísimo en plataforma, ¿eh? O compadre, ¿ya viste? Sí, ya está. No creo que sea ahí, ¿eh? Porque... Las cosas me van a detener. Están subiendo. Hay una flecha, mira. Es el camino más fácil. ¿No? Menos, menos, menos complicado, ¿ok? No sé. No sé. No sé. por donde, por aquí se me hace más fácil, ah mira, por acá, y por la parte esta, se ve que si es por estos ganchos, no me va a dejar subir por aquí, y era por ahí, o sea, ese es un camino, pero siempre hay otro camino, si, si podrían llegar, me da, me da seguridad, la plataforma, no, correrle, correrle, ahora yo que onda, es que aquí está muy lejos, agua, es que yo te daría algo así, que todavía ahí me detenga en eso, si, se detuvo, a la puerta, antes de, hola, hola, tiene que haber un punto de guardado, por favor, no, no quiero pasar todo de nuevo, no, no quiero pasar todo de nuevo, vamos a mí me saca, ay, así se hace, increíble hermana, lo haces bien, tú, mira que esta cara, ¿Crees que me puedas ayudar? ¿Estoy bien? ¿Y lista para volver? ¿Despotó tu tanque? Lo hiciste. Voy a explotarle el tanque. Hay que estar en atrás. ¿Ya me curé? ¡Vamos, hermana! ¿Eh? ¿Otro? ¿Es igual o qué? Tengo la impresión que me regreso. Están usando artículos y coleccionables. En casa, pondré esta en nuestra radiocasetera. Ok. Más o menos una hora veinte. No quiero ese que me mate y otra vez tengan que hacer todo. No hay puntos de guardado todavía. ¿No sientes como si no estuviéramos cambiando nada? Es que hacemos pedazos a los nazis, pero siguen viniendo por todas partes. Llegamos a la cima de la torre. Bien. Ahora busquen a los comandantes de la torre. Solo necesitan dos llaves para abrir la computadora. No, pero hay que derrotarlos. ¿Qué? No. 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 Hacemos pedazos a los nazis, pero siguen viniendo por todas partes. Mamá dijo que no se trata de cuánto daño puede causar, sino de cuánto daño puede soportar. De una vida, partida. Vamos a sobrevivir a esos hijos de puta hermana. Muy cortito, muy cortito de sangre. Muy cortito, a ver, ahí hay. Pasando una moto, muy ruidosa. Estoy viendo el terreno. El terreno que voy a... A estar aquí del... Todo el máximo. No lo vi venir, eh. No hay que acercarme. No hay que acercarme. Muévete. Genial. Me acabaron. No puede ser. Ven a ayudar. Si no quieres luchar sola. Ayudarle. No. No. No puede ser. Ayudarle. Gracias, hermana. Hay droid. Drones. Igual yo baja. Ven a la hilamos. El arma. No. El arma. Cuidado. 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 No. Estoy muy bien, hermana. No. Estoy muy bien, hermana. No. Cuidado. No hay. No. 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 Estoy bien. Y lista para volver. Ay, ay. En el momento. Paro. Ahí, ahí, ahí. que va a caer, va a caer la diesel fogo, el stongen es la clave ahora hay que matar a los ya estan mira aqui hay mucha cosa y aqui tambien habia para curarse y arriba hay una vida buen trabajo chicas ahora tomen las llaves de los comandantes no 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 Ay, ¿tabas? Esa es la tirada ¿Dónde estás? ¿De arriba? No, no, no. Ya sé, eh. Qué bonito. No, no, no. ¿Qué tal, Anderson? Sí, estamos en directo. Estamos en directo, brother. Por fin, un shooter. Disculpa que estoy acá. Viene acá el tento. No. No. Gracias, Jeff. Vamos. Ah, otro de estos. Oh Mierda Mentira hermano Ayudame Manos a la obra Vamos Ganada Toma Eres muy ronando, gracias. Venga. Figue así hermana, eres toda una campeona. Al fin un shooter. Malísimo en estos juegos igual. Ya me siento bien hermana. Le traía ganas. Ya nada más que... Que avión. Casa aquí. ¿Dónde? Va bien hermana. Así se hace. Los ojos. Muy bien, ese comandante nazi morderá el polvo. Los ojos. Muy bien, tenemos ambas llaves. Bien hecho chicas. Ahora introduzcanlas en la computadora principal y ábranla. Ah, aquí estás. Listo. Como era para ahí arriba. Para acá. Hasta aquí había una vida, ¿no? Una vida compartida, sí. Voy a tomar por si... Por si las deudas. Por si las deudas. Un shooter, ¿no? Quieren verme a sufrir, campayos. Por si las deudas. Son deudas. Como era deudas. Tienes que el ¿Dónde...? Acá. Hay que regresarnos, ¿verdad? No ha grabado, o sea, no hay punto de control, no me ha dicho. Es lo que no me gusta. Que no haya... que no exista punto de control. Estos no son puntos de control. Lo bueno es que ahora sí limpie todo. En teoría, no debe haber ya. Limpie todo. Tres meses. Descifre otro fragmento de la transmisión de Lothar, chicas. Escuchen. Labor X es para nosotros una significación de la importancia, General Mesa. Aquí, abajo, desarrollamos tecnologías que nos permitirán despedirnos de los próximos años. Berlín dice que es solo dinero de la extensión y que yo voy a ser abierto si lo hago así. No hay que seguir. Pero, ¿qué saben estos... Un falz, pinzol, con? Recuerden a sus personas a Berlín para estar lokal para mi, General Mesa. Exactamente. Lo más que suceden. Vamos a esperar... como los huesos en el agua. Escuchen. ¡El ODI! Trabajo en el resto de la transmisión. El laboratorio Otra vida, mira Que hirva Va a haber más cosas Mira, ya está un punto rojo ¿Y qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Son modificados Me caigo al agua ¿Te vieron? El comandante Ya te vi Estoy yendo Los drones Los drones Es para allá Hay todo tipo de disquets Aquí Pero no Se ha encontrado A ver Aquí ya estaba Donde tenía que Ya estaba, ¿eh? Está allá más allá Ay, no Mira ahí De ahí vengo No sé Voy a la parte esa de Ay, acá ¿Dónde lo mande? El único que quedaba A ver, a ver. No, es más allá todavía ¡Ay no! Genial ¿Cómo me subo ya? ¿Plataformitas o qué? Venga Tengo que ir ahí ¿Cómo? ¿Pero cómo tengo que ir ahí? Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? Al lado me marca algo cerrado No creo alcanzar brincando de ahí No creo alcanzar Tengo que llegar ahí Tengo que llegar ahí Nadie lo dice Aplasta Aplasta para abrir Aplasta para abrir Aplasta para abrir ¿Qué pasa con las ambulancias? Ah, no sé Escucha muy fuerte Le voy a quitar el sonido Papá me dijo que un día Tendríamos que arreglarnos las olas Somos asesinas de nazis Él nos entrenó para eso Un saludo 11 realtos 1 2 3 2 2 3 Gracias. 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 Ok. Ok, ok. Bueno, amigazos, yo pienso que aquí le voy a detener porque parece ser que las líneas de internet están medio saturaditas y me está dando muchos picos de pérdida de internet. Desafortunadamente por la situación que estamos pasando ahorita de todos en cuarentena, todos en confinamiento, parece ser que las líneas de internet van a estar completamente saturadas. Y pues los directos se van a ver afectados por lo mismo. Es un suceso que se va a arreglar pronto, pero pues voy a tomar la medida de no hacer directos y hacer gameplays, pues bueno. Y pues qué pena, ¿no? Parece ser que sí está pasando esto. Yo voy a continuar jugando, voy a terminar lo que es las tres horas que tengo acostumbrado de hacer diario y eventualmente lo voy a volver a subir. Pero este directo lo voy a tener que detener porque no tengo internet y no sé cómo va a quedar el resultado. Está cayendo constantemente y estoy haciendo la prueba de speed test y está por los suelos. Entonces esto se debe, yo pienso que a la circunstancia de que todo el mundo está en Netflix, está jugando y la banda ancha pues no da para todos. Bueno pues amigazos, desafortunadamente yo les digo esto por los que están en vivo, pero a los que van a verlo voy a subirlo todo completo. Lo estoy grabando de hecho. Posiblemente edite esta parte y lo demás pues continúo, pero va a ser un gameplay ya grabado que no va a ser completamente en directo. Bueno pues vámonos, vámonos. ¿Qué hubo? Puedes con esto, Jess Gracias, Top Gracias, Top Ok, ok Pues continúo con lo que viene siendo Y ahora sí ya he grabado Videojuego, lamentablemente la situación Ahorita que todos estamos confinados Pues parece ser que el internet No da el ancho Entonces pues voy a continuar Ya no en directo, ya cancelé el directo Y va a ser Completamente grabado de aquí en adelante Bueno, ni modo Lo que hay y eventualmente lo voy a subir Ok Los continuamos Ahí tengo que usar algo Algo que todavía no sé ¿Qué tengo que tener ahí? Para Para tumbarlo Y aquí La verdad La verdad No encuentro ¿Cómo hacer que esas plataformas Se hagan para acá? Porque si es por acá A ver Ahí me dice que hay algo Hay algo que está Con candado Voy a ver por la parte del agua Tal que sea Tal que sea Por aquí Tenías Es la parte donde Ya fui No, es acá Debe de haber como un tipo de switch Algo Algo debe de haber Que no estoy viendo No estoy logrando ver Mira, también ahí A menos de que le aviente una bomba Allí Un switch aquí Porque la computadora Que está de este lado Active Active algo Hay una computadora No veo Ningún lugar Donde hay que Poner un código No veo No veo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Dónde será? Solamente lo descubriré Dale vueltas La plataforma Ya fui Siento de ahí A esa ¿Cómo será esto De aplastar? Dije A lo mejor así Para abrir Aquí hay algo Aquí me dice Que hay algo Arriba Ahí es paloma Ahí es paloma Ahí es paloma Ahí es paloma Sigue así hermana Pues gracias Ya me marca La marcadora Ya que Vamos a hacer una moto Afortunadamente No te marca Más Más Cosas De Más ayuda Marca Marca Más Ayudas Pero Tantos pasos Tengo que ir Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Donde me marca Oh chihuahua Voy a subir ahí Es una escalera Un tubo Es una escalera Pues a toda edad Vamos a ver Ay mira Está cerrado Esto Estoy viendo eh ¿Dónde es donde está El tubo Cuidarme por aquí Ah Cuidarme por ahí Pensa Algo Tengo que bajar Esta cosa Supongo Pero ¿Cómo Y con qué? Esta es la pregunta ¿Cómo Y con qué? Funcionaría exactamente Igual como Una escalera Me da un atajo Una pista ¿No? No tendría nada mal Esta Nada más Tengo una Dijeras Bueno pues Hay que Bajar esa cosa Golpes No lo es Ya estaba En la parte En la parte De acá Está Está la Está Ese candado Pero es en la parte De adentro De ahí Está Vanessa En este lugar Vamos Viendo 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 Los nazis Ahora estoy Encontrando Más Cosas Pero no me dice Donde Dice que para allá Pero para allá ¿Qué hay? Más plataformas Allá Ahora que exista otra Plataforma Ahí Ay no puede ser ¿Dónde estaba esta puerta? Ay permítame tantito Eso rapidito Permítanme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo 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 ¿Cómo? Pues que fail Exactamente Una Una zona Aquí Ay Marca Pero Ah bueno Con el elevador Era más Más rápido Si hay Municiones Es porque Seguir Si En mis Ya vengo Ya viene Son dos posibles lugares Salidas o entradas Para lo mismo Ay Véanlo Oye Es el lugar que ya había pasado antes El lugar donde Ya habíamos pasado esto antes Estamos del otro lado De ella Queremos Todos, todas ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Ya, regreso la acción! Están... Están abajo, ¿ah? ¡Me leyeron! ¡Ah! ¡Toma de arriba! Tengo unos minions allá arriba. Tengo que matarlos primero. ¡No! 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 ¡Ahí estás! A un lado. Arriba. Perfecto. Falta alguien o no? Alguien? Donde es ahora? Donde sera? No me marca. A ver si es por aca. Hay que salir. Entonces es de donde yo vengo. Hacia el metro. Solo que desde el menú principal pueda irme. No creo. Para activarlo. Ya le elegí activo. Pero. Tengo que regresarme. Pero siento que voy hacia el mismo lugar. Yo vengo de aca. Tengo. De aqui es donde vine. Hacia aca. Donde estoy. Ah mira ya me marco. Era la. Era la parte donde. Donde aqui. Me paseaba. Me paseaba. Dandoles. Dandoles la vuelta. Dandoles la vuelta. Entonces ya esta. No me acorde. Aca. Tengo una… No me acorde. Me acorde. No me acorde. No me acorde. No me acorde. No me acorde. Interrante. No me acorde. No sé si como ya activé la tercera misión, voy a dirigir a otro lado. Uhhh de acá vengo, esta locada me va a decir, jaja, 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 j Yo me acuerdo que de acá vine Aquí es donde yo estaba Haciendo la La actividad esa de Irme Irme a Por pasar por ahí Entre ellos Me hacía para acá Aquí estábamos pegando Al S Claramente yo venía de acá De aquí salí Marca Esto es lo mismo Genial No creo que era de por aquí No me acuerdo Realmente se ve que hay algo más No en la Es aquí exactamente. Reforzaron la seguridad. Gracias, hermana. Sigue masacrando nazis como si no hubiera un mariana, hermana. ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias. con tantito que uno se desvíe no me tienen que matar porque si me mata se me va todo el juego 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 sinceramente no pude seguir el directo estoy afectado ahí el y vamos pasa todo esto igual Déjalos, ahí déjalos Ay, no puede ser ¿Se acercan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Este maldito comandante debe morir? No, no, vete No hay perros, eh ¡Ay! 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 ¡Vente, vente! ¡Vámonos! Ah sí, era por aquí Vamos a acabar con este super soldado Vente, vente ¿Qué es eso, eh? Aquí ya no lo vi Tengo que llegar al metro Para que se active la otra misión, supongo Ahí está Ya Este es el distrito 3 Vamos a las catacumbas por si hay algo No sé si hay algún crate Alguna escena o algo Lo dudo, pero vamos a ver Necesitamos hablar Tengo que ir hacia la Hacia la tercera La tercera, este El tercer hermano Básicamente Pues ahí es donde Continúa Estas misiones principales Bueno, pero Aquí le voy a dejar ya Aquí le voy a dejar ya Eventualmente Porque una El tiempo Ya son 2 horas 20 segundos 20 minutos Perdón Y porque son Misiones de 1 a 1 1 hora 1 hora 40 Pues Se va a extender mucho Y bueno, pues amigazos Pues por mi parte fue todo Muchas gracias a la gente Que me acompañó Por eso le hay que Compartir redes sociales Les recuerdo Que todos los días en punto De las 19.30 Ahora México está haciendo Estos directazos Vamos a ver Vamos a ver Este, si se va a poder hacer directos Porque el internet Está Está Fallando mucho Eh Ahorita por Por estos momentos De que estamos todos Resguardados En nuestras casas Y estamos jugando videojuegos En línea O viendo Netflix Vamos a ver Si se va a poder continuar Con directos Si no van a hacer gameplays Ya grabados Con el mismo Con el mismo Este Formato De Como salga 3 horas Mínimo Pero ahorita ya son Las 2 horas 20 Para una misión completa Que es la tercera Del tercer Eh El tercer Este Se llama El tercer Hermano Y Siento que Se va a ir mucho Bueno Pues amigazos Vámonos Cuídense mucho Adiós